Tu sabes que yo me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor Te necesito respiración de boca a boca porque en tu boca nació mi dolor Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar Que me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor Me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor Tú sabes que me vuelves loco con tus gritos y tus arañazos de mujer Y cuando fumas y quemas y dibujas patrones sobre mí Y la manera que amas, yo te llamo si me consumo pero ya no viví Que mata Que me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor Que me matas y me excitas con tanto dolor Yo me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor Y el enemigo Tú sabes que yo me muero por ti mi vida Yo me muero por ti mi amor Que necesito respiración de boca a boca Porque en tu boca nació mi dolor Yo quiero que me mates con un beso Y otro beso para necesitar Yo quiero que me des otro abrazo Y en tus brazos yo quiero reventar Que me muero por ti mi vida Yo me muero por ti mi amor ¿Qué me pasa si me excitas? Si con tanto dolor Yo me muero por ti mi vida Yo me muero por ti mi amor Que me matas si me excitas Con tanto dolor ¿Qué me hace tu maldad feliz?